¿Cuál es el torneo de la Copa de Andalucía? La verdad es que vamos a tener unos partidos bastante importantes contra Elche y contra un equipo de Francia, de la primera división de Francia, así que eso creo que va a ser una vara bastante alta para medirnos y para seguir preparándonos para la temporada.